Apenas iniciaba el día cuando habitantes de 52 comunidades de Teopisca, simpatizantes de la ex síndica Josefa María Sánchez Pérez, bloquearon la vía San Cristóbal Comitán, en exigencia de que sea designada como presidenta del Consejo Municipal, tras el asesinato del alcalde, Rubén de Jesús Valdés Díaz. Pero no era lo único que pasaba en Chiapas. Vehículos quemados y un número no determinado de personas heridas dejó el enfrentamiento a balazos, piedras y palos entre integrantes de las organizaciones Movimiento Obrero Campesino Regional Independiente, Mocri, y de la organización campesina Emiliano Zapata Oces, en las inmediaciones de la caseta de cobro de Oculapa, en la autopista Ocozocoaucla Las Choapas, por la disputa de unos puestos para la venta de comida. En Tuxtla Gutiérrez, dos hechos simbraban a la capital. Normalistas de la Manuela Reinsar se manifestaron para exigir el cese de la directora, quien acusan de discriminación. Ya se lo pidieron a la secretaria de Educación, Rosaide Domínguez, y no ha hecho caso. Por este hecho, se enfrentaron lanzando cohetes a elementos policíacos, que contestaron con gases lacrimógenos. Atrás de las y los normalistas, venían estudiantes de la escuela militarizada Ángel Albino Corzo, con sede en Berriozábal, que llegaron a Tuxtla a manifestarse porque la Secretaría de Educación pretende desaparecer la escuela. De no obtener respuesta, se seguirán manifestando. Para rematar el día, en Ocozingo se registraron disturbios por la detención del líder transportista Carlos Mata, quien opuso resistencia y comenzó a dispararle a la policía. Se presume que víctima del fuego cruzado fue abatida su esposa. Con información de Samuel Revueltas y Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.